Sal de tu zona de confort. Sé activo. Enfréntate a tus miedos. Probablemente es eso lo que has escuchado sobre la zona de confort, que es donde somos vagos, procrastinamos, no hacemos deporte y donde nos cuesta arrancar en general. Este curso está pensado para ayudarte a salir de esas situaciones y me gustaría empezar por definir lo que es la zona de confort, pero mirándola completamente desde otro ángulo. Estoy segura que bajo cada tipo de comportamiento está la intención de servirnos de él de alguna manera. Entonces, ¿para qué sirve la zona de confort? Después de este vídeo podrás responder a esta pregunta y tendrás una idea más amplia del concepto que tratamos en este curso. Imagínate que estás en tu casa, quizás solo o quizás con tus amigos, tu familia o tu pareja. Has cenado y ahora estás recostado en el sofá relajándote y viendo una película. Claramente te encuentras en tu zona de confort. No hay elementos desconocidos a tu alrededor y te sientes en completo relax. Ahora imagínate que en vez de estar en tu casa tienes una cita romántica con una persona desconocida, una cita a ciegas. Habéis quedado en un restaurante que no conoces. De hecho, ni siquiera conoces muy bien esa zona de la ciudad. Ahora te encuentras en tu zona de crecimiento y aprendizaje. Quiere decir que te ves enfrentado a elementos desconocidos en esa situación. Ninguna de estas dos zonas es mejor que la otra. La zona de confort nos aporta la posibilidad de descansar y recargar nuestras fuerzas. La zona de aprendizaje es donde exploramos y crecemos como persona. Pero ¿por qué entonces se dice siempre que hay que salir de la zona de confort? Pues porque existe la posibilidad de quedarse estancados en la zona de confort. Ahí es donde nos sentimos seguros y nos podemos esconder del mundo. Es como no querer levantarse por la mañana y salir de la cama calentita cuando hace frío fuera. Y también es nuestro cerebro que nos dice, aquí estás bien, estás seguro. Si cambias algo ahora, quizás ya no te encuentres seguro. Tengo un amigo que programa aplicaciones para dispositivos móviles y él me enseñó una frase. Never change a running system. Quiere decir que si tu sistema funciona, no lo vayas a tocar, porque no vaya a ser que lo estropees. Pues el cerebro humano piensa igual. Y así puede pasar que nos quedamos en la zona de confort durante mucho tiempo. Y es entonces que empezamos a perder buenas oportunidades. Sentirnos mal por pensar que deberíamos vivir la vida de otra manera, pero a la vez tener miedo de actuar o no saber cómo hacerlo. Regresemos a nuestra pregunta del principio. ¿Para qué sirve la zona de confort? Para descansar y recargar. Ahora la pregunta es, si quieres que tu vida sea un constante descanso. De este modelo se puede llegar a una conclusión lógica. Mientras te encuentras en tu zona de confort, no aprendes nada nuevo porque no te enfrentas a nada nuevo. Para crecer como persona hay que aprender y por eso nos interesa salir de esa zona. Cuando aprendemos en situaciones desconocidas, esas situaciones dejan de ser nuevas. En algún momento nos acostumbramos a ellas y de repente ya no forman parte de nuestra zona de aprendizaje, pero se incluyen en la zona de confort. Quiero decir que tu zona de confort se puede ampliar y que puedes aprender de estar más a gusto en situaciones que te parecen desagradables ahora. Entonces miremos la zona de confort como un aprendizaje terminado. Como vemos en esta curva, al principio de un aprendizaje todo es nuevo y tardamos un poco en entender la situación. Después de esta primera fase evolucionamos rápidamente, hasta que llegamos a un punto donde ya no nos queda mucho para descubrir. En nuestra zona de confort estamos en esa última fase. Todo es conocido, no hay nada nuevo y cada día se parece al anterior. Ahora tenemos la elección. Podemos quedarnos ahí o podemos hacer el salto a otra curva de aprendizaje. Podemos salir, romper con costumbres que nos bloquean y seguir creciendo en vez de quedarnos estancados. El otro día hablé con una clienta y me dijo que procrastinaba mucho y siempre hacía su trabajo a última hora. Ella es profesora y cuando llega a casa le queda corregir y preparar las clases del día siguiente. Me dijo que como siempre venía cansada del trabajo, primero se sentaba en el sofá a ver series. En ese momento pensaba, ahora mismo no tengo que hacer nada, no hay obligaciones, estoy libre para hacer algo inútil, pero que me gusta a mí. Y se sentía aliviada. Pero se acercaba el momento en el que se tuvo que levantar y empezar su preparación. Como no tenía ganas de empezar, pues decidió ver otro capítulo y después otro. Y era en ese momento que ya no estaba muy a gusto en su zona de confort. La liberación y el alivio que le había dado la idea de huir de sus obligaciones suele desaparecer en cierto punto. Una cosa me pareció muy curiosa. Le pregunté qué era lo que le hacía sentirse incómoda y me respondió, pues en ese momento lo que realmente quiero es tener mi trabajo ya terminado. Me pongo nerviosa porque quiero estar bien preparada para mis clases, pero no empiezo con la tarea. Ella quería estar bien preparada, pero no lo hizo. ¿Cómo puede ser que hay algo que queremos y que está a nuestro alcance, pero aún así no lo hacemos? Ahí es donde quedarnos en la zona de confort empieza a hacernos daño, a perder oportunidades y sentirnos mal. ¿Qué pasaría si cuando nos damos cuenta que en realidad ya no estamos a gusto cambiáramos nuestro comportamiento? ¿Qué deseas pero no lo estás haciendo? ¿Te gustaría estar más activo o a lo mejor cambiar tu situación profesional o empezar un nuevo hobby, tocar un instrumento? O llevas pensando hace mucho tiempo que te quieres apuntar a un curso de yoga o un equipo de fútbol, pero al final no lo has hecho aún. Salir de la zona de confort solamente por salir no me parece muy buena motivación. Todos tenemos deseos, así que saldremos en cierta dirección, con un motivo que tenga sentido, con el motivo de conseguir el éxito que deseamos y estar más felices. Uno de mis mejores amigos me contó un día que se sentía sin ganas de hacer nada y me recitó una lista impresionante de cosas que le molestaban. Le pregunté qué era lo que él deseaba en ese momento y me respondió, pero ¿cómo me doy cuenta qué es lo que realmente deseo? No hay nada que me interesa y me cuesta ver por dónde debo empezar a buscar. Yo le dije, a que es verdad que sabes muy bien qué es lo que no quieres. Ahora mismo no estás consciente de las cosas que te gustan y te interesan porque le estás dando mucha atención a lo que no te gusta. Mi amigo se sintió desconectado de sus propios deseos e intereses. Para reconectar hay que prestar atención a ti mismo o a ti misma. Te invito a experimentar con un simple ejercicio. Cada noche, antes de dormir, apunta las tres mejores cosas del día. O si tienes pareja, pregúntale qué han sido tus tres mejores momentos hoy. Si tienes niños, pregúntales a ellos. Puede que al principio te cueste, pero después de una semana quizás ya puedes apuntar cinco cosas cada día. Solo evita decir todos los días lo mismo. Elige situaciones concretas cada día. Esta simple pregunta te obliga a revivir el día buscando lo bueno, lo que te gusta y te llama la atención. No solamente te ayudará a encontrar tus intereses y deseos, pero también a estar más asertivo. Yo hago este ejercicio a diario y te aseguro que cuanto más tiempo sigues, más efecto notarás. Otro ejercicio que me gusta mucho es hacer una caja o un libro de deseos. Yo tuve eso de niña, un librito donde pegué imágenes que me gustaban y apunté frases bonitas que había leído. Lo que una vez era un juego infantil, para mí hoy es una manera genial para estar en contacto con lo que me importa en la vida. Una vez al mes apunto deseos o imprimo fotos de sitios que quiero visitar y los pongo en una caja. Si tú sientes que nada te interesa o no sabes qué es lo que realmente quieres, te sugiero que pruebes este ejercicio. Aquí también puede ser que al principio te cueste, pero verás después que la caja se llenará rápidamente. Cuando estudiaba para mi carnet de conducir, me dijeron, a donde miras es donde va el coche. Es un concepto muy simple y estoy convencida que se puede aplicar en todos los aspectos de la vida. A lo que le prestas tu atención es lo que domina tu experiencia. Por ejemplo, imagínate que estás conviviendo con un compañero o una compañera de piso que muchas veces deja sus cosas por medio y cuando usa algo de la cocina, a veces no lo recoge después. Te molesta y se lo dices, pero la situación no mejora. Así que te empiezas a quejar con tus amigos y todos los días cuando llegues a casa estás seguro que encontrarás platos sucios en la mesa. Después de un tiempo te das cuenta que te estás quejando del mismo problema todos los días, pero no has logrado solucionarlo. Has puesto toda la atención en el problema, así que el problema ha dominado tu experiencia. Pero no has tenido tiempo para pensar en una solución y por eso no has podido crearla. Ya hemos hecho un paso fundamental. Hemos llevado nuestra atención hacia el éxito que deseamos. Eso no quiere decir que cerramos los ojos ante malas situaciones o comportamiento desagradable. Al revés, haber percibido lo que no queremos nos ha llevado a darnos cuenta qué es lo que deseamos. Ahora tratamos de crear una visión clara de nuestra meta. Me gustaría enseñarte dos maneras muy simples para dirigir y mantener tu atención en tu objetivo. Lo importante de esta fase es saber qué pasará cuando logres tu propósito, pero todavía no cómo llegas a conseguirlo. Por ejemplo, si tu deseo tiene que ver con tu vida laboral, lo que te interesa es pensar en cómo estarás cuando hayas llegado a la posición profesional que deseas. ¿Qué cambios notarás en tu entorno, pero también en ti personalmente? El ejercicio más simple es la visualización. Para eso, tómate unos 10 minutos y búscate un sitio tranquilo. Siéntate en una posición agradable y ahora si quieres puedes cerrar los ojos. Imagínate que has logrado tu objetivo. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Presta atención a los detalles de tu propia película. Dibújala como a ti te gusta. Ponle música y disfruta de estos 10 minutos de soñar. Otra vez, recuerda que no importa cómo has conseguido tu objetivo. En estos ejercicios no hay sitio para dudas y preocupaciones. Si notas que empiezas a sentirte mal, vuelve a imaginarte que has conseguido todo lo que habías deseado. La segunda manera de dirigir la atención a tu objetivo es la proyección. Puedes hacerla con un amigo o una amiga o solo, frente del espejo si quieres. Imagínate lo siguiente. Tu vida ha tomado giros inesperados y te ha llevado más allá del éxito que te imaginabas. Si todo el mundo tiene una estrella de suerte, tú tienes un firmamento. Estás en un momento maravilloso de tu vida y parece que se sigue volviendo aún más fantástico. Ahora, cuenta la historia de tu éxito increíble. Cuenta la mejor versión de tu vida que te puedes imaginar. El cerebro no sabe la diferencia entre lo que realmente sucede y lo que te imaginas. Te invito a comprobarlo. Verás que después de este ejercicio te sentirás con mucha energía. Nuestros sueños y deseos más profundos son importantes. Nos pueden guiar y nos dan una razón para actuar. Pero nuestros primeros pasos siguen estando lejos de esa visión. Es importante que definamos metas concretas para guiarnos a nuestro objetivo. Para no desmotivarnos, es fundamental que definamos metas alcanzables. Si quieres viajar por todos los continentes del mundo, eso por ejemplo es una meta bastante grande. Por eso, subdivide este objetivo y marca los pasos grandes que te hacen falta para llegar ahí. En este caso, empieza por un continente y piensa en los países que quieres visitar. De estos países, eliges uno, defines la fecha en la que te gustaría viajar y ya tienes una meta bastante más alcanzable. Vas de grande a pequeño, de tu gran objetivo final a pequeñas metas y así defines tus primeros pasos. Dentro del material adicional de este curso, encuentras una tabla que te puede ayudar a realizar esa planificación. Aparte de alcanzables, tus metas deberían ser específicas. Tengo una amiga que hace un año me contó que quería perder peso. Empezó a entrenar, pero le costó mucho trabajo motivarse. Y al final, después de unas dos semanas, lo dejó. Volví a verla hace poco y me quedé muy sorprendida. Está entrenando tres veces a la semana y por lo visto le encanta. Le pregunté qué era la diferencia entre ahora y hace un año. Y me dijo que ahora tiene esa aplicación para su móvil que le marca los objetivos para cada semana. Antes, su meta era simplemente adelgazar. Pero ahora su objetivo es entrenar tres veces a la semana, a sesiones de 25 minutos, haciendo cinco ejercicios concretos. Eso es alcanzable y muy específico. Ya no quiere solamente adelgazar, pero sabe exactamente cuántos kilos quiere perder en qué plazo de tiempo. Y lo está consiguiendo. A la hora de marcar tus metas, te puedes preguntar esas tres preguntas. ¿Qué exactamente es mi meta? ¿Cuándo quiero conseguirla? ¿Y es realista que logre esa meta en el tiempo dado? Hay cursos y libros enteros que hablan solamente sobre cómo definir metas. Si te interesa, te recomiendo que te informes más sobre ese tema. Verás que es uno de los aspectos que más impacto pueden tener en tu vida. A veces puede ser difícil concentrarnos en nuestro objetivo, porque el presente ocupa toda nuestra atención. Imagínate que tienes un portátil bastante antiguo y no muy bonito. Un día ves el ordenador de tu amiga, digamos que se llama Laura. El portátil de Laura es el último modelo de una marca carísima y te encanta. Carga rápido, tiene un diseño increíble y tú también quieres ese ordenador. Pero en algún momento te das la vuelta y ahí está tu propio portátil. Viejo, feo, barato. Si ahora sigues soñando con el portátil de Laura y pensando en cómo te encanta, enhorabuena, sigues prestando atención a lo que te gustaría tener en tu vida. Pero si miras a tu ordenador antiguo y piensas, ¡qué feo es! ¿Yo por qué no puedo tener un nuevo portátil? Nunca me lo voy a poder permitir. Entonces estás prestando atención a lo que no quieres, a tu situación actual. ¿Te acuerdas de las palabras del instructor de la autoescuela? Tu coche va a donde tú miras. Así que si te fijas mucho en el ahora y las cosas que te molestan, eso va a ser tu destino. Si lo que tienes en tu mente es, no me gusta mi portátil, no me gusta, te prometo que encontrarás más cosas que te molestan de tu ordenador, tu situación general, etc. Porque a lo que le prestas tu atención domina tu experiencia. Digamos que tu cerebro está entonces en modo queja. Lo que quieres, sin embargo, es que nuevos portátiles como el de tu amiga Laura dominan tu experiencia. Lo que te gustaría es estar rodeado por todo lo que deseas y te hace feliz, ¿verdad? Míralo como un viaje. Nadie va en coche de Madrid a Salamanca en marcha atrás mirando al sitio del que salió. Si estás en el punto A, ordenador viejo, y quieres llegar al punto B, ordenador nuevo, es el punto B, tu meta, a donde deberías mirar. Si tu situación actual no es lo que te imaginabas, si hay aspectos que te gustaría mejorar, te aconsejo que pienses en cómo te gustaría que fuera. Esto es el poder de la hora. Es poder elegir, concentrarte en tu meta y actuar. Desde el ahora no puedes actuar en el futuro, ni en el pasado. El único poder que posees es el poder de elegir qué haces en este mismo momento. Así que si ayer no lo hiciste, no esperes a mañana. Por eso estás en el sitio perfecto, en la situación perfecta para moverte adelante. Tú puedes elegir ahora y en cada minuto en el que estás consciente. ¿Qué quieres hacer con este minuto? ¿A qué le quieres prestar tu atención? Hay un truco para ayudarte a dirigir tu atención. Si piensas en lo que te gustaría crear en tu vida, normalmente te sientes bien y con ganas de conseguirlo. Si piensas en lo contrario o si empiezas a quejarte, eso te hace sentirte mal. Así que cuando estás de mal humor, comprueba tus pensamientos. ¿Estás pensando por décima vez en algo que te molesta sin poder encontrar una solución? ¿Crees que pensar más en ello lo solucionará o solo empeorará tu humor? Al final, tú puedes elegir en qué quieres pensar. No tienes que prestar atención a la situación actual todo el tiempo. Ya la conoces, ya sabes cómo es. Pero también tienes claro cómo te gustaría que fuera. Si estás motivado y quieres ponerte en marcha ya, estupendo. Si a lo largo de este mes se te acaba la motivación, vuelve a este vídeo, porque ahora me gustaría invitarte a experimentar con diferentes maneras de motivación y vencer tus miedos. Saliendo de tu zona de confort, te vas a tener que enfrentar a tus miedos, sobre todo al miedo de situaciones nuevas. A la mayoría de la gente nos pone nervioso el cambio, porque no sabemos si después vamos a estar mejor o peor. Pero si observas tu alrededor, te puedes dar cuenta que todo cambia en algún momento. De hecho, diría que el cambio es lo único constante en nuestro universo. Somos nosotros que juzgamos, este cambio es malo, este cambio es bueno. Pero, ¿y si realmente no es ni bueno ni malo? ¿Y si cada nueva situación es otro trampolín a otra piscina? Imagínate lo siguiente. Estás en una sala enorme con cientos de mesitas pequeñas. Y en cada mesa hay una tarta diferente. Cientos de tipos de tartas delante de ti. ¿Ahora qué haces? Pruebas solo una y dices, pues esa es tan buena, tiene que ser la mejor. Ya no me hace falta probar más. ¿O miras esa sala y sabes que si solo pruebas una, nunca sabrás cuál es la mejor? ¿No quieres saberlo? Hay una parte de ti que ve tantas posibilidades y quiere explorarlas. Tú tienes toda la libertad para probar y elegir lo que tú quieras. Si haces grandes o pequeños cambios en tu vida, habrá algunos que no te gustan. Pero cuanto más cosas nuevas pruebas, más encontrarás que te encantan. Y siempre quedará la pregunta, ¿hay algo mejor que esto? La curiosidad nos puede ayudar a vencer nuestro miedo a situaciones nuevas. Pero ¿qué puedes hacer enfrentado a otros miedos o inseguridades? Hay un ejercicio que suelo usar en situaciones en las que quiero tomar una decisión, pero me siento insegura. Tengo la sensación que algo me bloquea y tengo miedo a dar el paso. Está basado en el método creativo de Walt Disney. Para esta versión simplificada, solo te hacen falta tres hojas de papel y un bolígrafo. Pon las tres hojas en tres sitios distintos. Puede ser entre sillas, por ejemplo, o tres distintos sitios en el suelo. Coges la primera, la hoja creativa, te sientas en su sitio y apuntas todas tus ideas. Sin filtro, sin crítica. Apunta todo lo que se te viene a la mente. Después, te sientas en el segundo sitio con la hoja de crítica y apuntas lo que va en contra de tus ideas. Otra vez, apunta todo lo que se te ocurre. Finalmente, siéntate en el tercer sitio con la hoja de ajuste. Has pensado en el mejor y el peor caso. ¿Qué cambios se pueden hacer a tu idea inicial? ¿Cómo puedes mejorarla para solucionar posibles problemas? Puedes volver a hacer este ciclo las veces que te hagan falta para llegar a una decisión. En los tres sitios tienes tres papeles distintos. El primer papel es de una persona creativa, a lo mejor un niño, que tiene ideas pero desconoce las consecuencias. El segundo es de una persona estricta, un profesor o una profesora, por ejemplo, que esté corrigiendo un examen buscando fallos. Y el último es de una persona que busca soluciones para conseguir la meta. Puedes hacer todo lo que te ayude a identificarte con los tres personajes. Esto te ayudará realmente a ver la situación desde tres ángulos distintos. Por ejemplo, a mí me gusta tumbarme en una alfombra para apuntar mis ideas creativas. Para la crítica me suelo sentar en el escritorio y ponerme gafas. Aunque este ejercicio es un método para aumentar la creatividad, verás que también te ayudará a llegar a una decisión a pesar de las emociones conflictivas que puedas tener. Podrás ver la situación con más claridad y, por supuesto, encontrar soluciones creativas. La motivación parece ser un remedio mágico que todo el mundo está buscando ahora mismo. Muchas veces no tenemos ganas de trabajar y procrastinamos, menos las personas a las que realmente les apasiona su profesión. Si sientes pasión por algo, evidentemente también estarás muy motivado para hacerlo, ¿verdad? Pero si te preguntan a ti qué es lo que te apasiona, ¿qué dices? Si lo tienes claro, estupendo. Pero no pasa nada si no sabes contestar. Ahora te explicaré por qué. Mi amiga, Daniela Strauss, es instructora de contorsión. Eso es lo que hacen las personas serpientes, que saben doblar su cuerpo como si no tuvieran huesos. Si le preguntas a Daniela si su trabajo le apasiona, te va a decir que sí, evidentemente. Esas horas de practicar, el dolor del entrenamiento, ¿cómo lo va a hacer si no le apasiona? Pero ahora viene la parte interesante. Le pregunté a Daniela si siempre le apasionaba ser contorsionista. Y me dijo que no. De hecho, hubo varias ocasiones en las que estaba a punto de dejarlo. Así que le pregunté, ¿y por qué no lo dejaste? Eso es lo que me dijo. Había momentos en los que pensé, ya está, esto duele demasiado. Pero al final lo logré y me sentí tan grande por haber vencido mi propio límite. Esos pequeños éxitos me motivaron, me hicieron seguir. Me parece muy interesante porque yo misma siempre pensaba que es más probable que tengas éxito si haces algo que te apasiona. Que la motivación nace de ese profundo interés que tenemos por algunas cosas. Pero cuando hablé con Daniela, me pregunté, ¿y si es al revés? ¿Y si es el éxito que nos motiva más que nada? Así que si no sabes qué te apasiona a ti, o si sientes que no hay nada que te interesa especialmente, no te preocupes. Yo pienso que la sensación de hacer algo bien y de estar reconocido por ello nos puede aportar mucha energía. Así que el éxito es lo que deseamos y también es lo que nos motiva. Entonces habrá que crear situaciones de éxito. De una cosa estoy segura, todo esto se encontrará fuera de nuestra zona de confort. Para mantenernos motivados es importante poder celebrar pequeños éxitos con cierta frecuencia. Y la manera más fácil de conseguir esos éxitos, por supuesto, es contando con nuestras habilidades. Si haces lo que se te da bien, es más probable que tengas éxito. Es verdad que en muchas ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos gustan y entonces nos cuesta motivarnos. Muchas veces somos nosotros que elegimos un camino complicado. Nos ponemos metas surrealistas y sin consideración por nuestros puntos fuertes y debilidades. Pero si somos conscientes de nuestras aptitudes, podremos actuar como corresponde. Por ejemplo, planificarás menos tiempo para una tarea que es fácil para ti, más tiempo para una tarea difícil. En los materiales adicionales de este curso se encuentra una lista que puedes rellenar ahora. También puedes simplemente coger una hoja de papel y hacer una lista de tus habilidades. Apunta todo lo que se te da bien y también lo que solías hacer bien de joven. Apunta situaciones en las que otros te dijeron que algo te salió muy bien, pero a ti a lo mejor no te pareció importante. ¿En qué situaciones llamaste la atención de otros? ¿Tienes fama por algo entre tus amigos, por ejemplo? Por supuesto, no solo tenemos habilidades, pero también debilidades. Deberíamos conocer nuestros puntos débiles para saber en qué situaciones nos hará falta ayuda o más tiempo. Cuando estés en una situación que para ti es difícil, normalmente tienes tres opciones. Puedes dejar que te desmotives y rendirte. Puedes luchar y trabajar mucho hasta que consigas tu meta. O puedes pedir ayuda. Esta última opción me gusta mucho. Te puedes permitir tener debilidades porque hay personas que pueden equilibrar nuestros puntos débiles. Así que puedes usar tus habilidades como base y crear una red de personas con diferentes puntos fuertes en tu alrededor. Simplemente recuerda que no eres la única persona en el mundo que lo tiene que saber y hacer todo. Una vez me había propuesto meditar todos los días durante un año. Después de una semana, empecé a encontrar muchas excusas para no meditar. Primero, no tenía mi propia habitación tranquila para meditar. Luego, no tenía sitios cómodos y no pude concentrarme. Pensé que tenía que comprar un cojín especial para sentarme, etc. Meses pasaron así, hasta que un día pensé, Romina, basta ya con las excusas. ¿No quieres meditar ahora? Porque te parece difícil y te cuesta. ¿Pero decidiste hacerlo y dejas que la dificultad de no tener un sitio cómodo te pare? Cuando me dicen a mí, no pongas excusas, mi primera reacción es, no, pero es verdad, no es una excusa, no puedo. Una excusa no es una mentira. Una excusa es elegir no buscar soluciones para tus limitaciones sin admitirlo. Dicimos, no puedo hacer esto porque pasa tal o cual cosa, en vez de, he elegido no hacerlo porque pasa tal o cual cosa y no quiero buscar una solución ahora. Para darte cuenta cuando estás poniendo una excusa, te sugiero que prestes atención a las palabras que usas durante el día. Observa cuántas veces dices, no puedo, no me dejan o tengo que. A lo mejor puedes sustituir tus no puedo por no voy a o elijo. Tu tengo que se puede convertir en voy a. Hay una gran diferencia entre no puedo ir a la fiesta porque tengo que trabajar y no voy a la fiesta porque voy a trabajar. En la primera frase hay control y presión de fuera. En la segunda, no hay obligación ninguna y no es una excusa, es una decisión que se ha tomado. Si al final quieres buscar soluciones para vencer tus límites, puedes probar este ejercicio. Coge un papel y apunta qué es lo que deseas. Después, debajo, apunta mínimo 15 maneras de conseguirlo. Cuanto más, mejor. Pueden ser maneras realistas o tan absurdas que nunca lo harás. Solo hay una regla, tienen que ser posibles. Te doy un ejemplo. Hice este ejercicio por primera vez cuando una amiga se había enfadado conmigo y no sabía cómo arreglarlo con ella. La cosa más absurda que apunté era de comprar un cartel publicitario que esté colgado en un avión, ponerle un mensaje de disculpa para mi amiga y, por supuesto, hacer que este avión pase por un lugar donde ella lo viera. No compre ese cartel publicitario, pero hubiese sido posible. Ese es el sentido de ese ejercicio. Darte cuenta que tienes muchas más posibilidades. Apagar ese filtro que nos dice No, eso no es posible, eso no va a funcionar o eso es demasiado caro. Apágalo. Verás que encontrarás soluciones muy creativas. Siempre vamos a encontrar limitaciones, sea espacio, tiempo, dinero, etc. Estas limitaciones se pueden convertir en puntos fuertes. Digamos que quieres viajar a Australia, pero no tienes suficiente dinero. Hay, por ejemplo, la posibilidad de viajar y trabajar. Así ganas dinero en el país que quieres visitar, conoces a la gente y su cultura. De repente, tu viaje se ha convertido en una aventura. Esto solo es una de muchas posibles soluciones. Sabes qué es lo que deseas y tienes una razón por la que salir de tu zona de confort. Conoces la importancia de marcarse metas alcanzables y sabes cuáles son tus habilidades y qué puedes esperar de ti mismo. Ahora vamos a hacer planes más concretos. Dentro de los materiales adicionales de este curso, encontrarás un documento que puedes rellenar mientras ves este vídeo. Primero apunta tu objetivo y los pasos que te hacen falta para llegar ahí. Después piensa cuándo quieres haber realizado cada paso y también tu meta final. Apunta fechas realistas. ¿Qué es una expectativa realista? Quiere decir que tengas en cuenta posibles retrasos. Por ejemplo, puede que se junten algunos proyectos y de repente tienes más trabajo del que tenías previsto. O puede que alguien con quien habías contado se pone enfermo. Ahora puedes hacer un plan teniendo en cuenta que puedan surgir situaciones inesperadas. Cuando hayas decidido qué fechas pueden ser realistas, pasaremos a una parte muy importante de este proceso. Apunta qué es exactamente lo que debes tener hecho hasta cada fecha. Puedes también marcar submetas con más fechas. Por ejemplo, en el mes de marzo del 2018 juego al tenis dos veces a la semana. Una submeta podría ser el día 13 de febrero sé cuántos clubs de tenis hay en mi zona y cuánto cuesta cada uno. O si tu objetivo es hacer un viaje, el día 18 de enero del 2018 tengo un billete de vuelo a Nueva Zelanda en mi escritorio. De esa manera tienes tus objetivos bien organizados para ir controlando y ajustando. Un día fui a casa de una amiga porque me había pedido un coaching. Como es amiga mía, después nos quedamos charlando y ella se dio cuenta que yo estaba de mal humor. Intenté cambiar de tema pero ella no me dejó escapar. Así que le dije, mira, ahora mismo no quiero hablar porque hay una cosa que me preocupa, me da miedo. Ella me miró unos segundos y dijo, miedo no mola. Con estas tres palabras me ofreció una salida de mi escondite. Pensé, ¿qué estás haciendo Romina? Está bien tener miedo pero ¿por qué dejas que te congele? Decidí que mi amiga tiene razón, miedo no mola y aunque realmente no quise, acabé contándole todo, enfrentándome a mis inseguridades buscando soluciones. Para eso necesitamos amigos y familia. Cuando estés debajo de una manta escondiéndote del mundo podrás salir de ahí sin ayuda, pero con alguien en tu lado saldrás mucho más rápido. Por eso te aconsejo que te busques una persona para acompañarte en tus proyectos. Por ejemplo, si quieres hacer un curso de yoga, búscate a alguien que vaya contigo. Así os podéis motivar el uno al otro y es más divertido. O si quieres cambiar tu situación laboral, por ejemplo, y tienes tus metas apuntadas, comparte esos objetivos con alguien. Una vez que se lo has contado, te has comprometido. Por ejemplo, esa persona te irá preguntando ¿qué tal vas? Fuera de nuestra zona de confort nos enfrentamos a cambio y situaciones nuevas. Con eso a veces nos asustamos y nos sentimos vulnerables. Y es normal. De hecho, eso significa que lo estás haciendo bien. Estás en tu zona de aprendizaje donde todo es nuevo. Y lo bueno es que hay personas que te pueden acompañar, sean amigos, familia o incluso un coach. Ya has aprendido mucho sobre metas, motivación y excusas. Te invito a aplicar lo que has aprendido. A buscarte un proyecto, marcar tus metas y empezar. Lo que pasará de aquí en adelante está en tus manos. Conozco a una persona, digamos que se llama David, que se ha mudado a otro país para poder estar con su novia y tener mejores posibilidades en el mercado laboral. David lleva dos años en ese país y todavía no sabe hablar el idioma de su nuevo hogar. Trabaja de guarda en un museo y está bastante frustrado porque no ha llegado a donde se esperaba. La novia de David también está un poco triste. Ella le consiguió el trabajo y le ayudó con sus papeles, pero él se sigue quejando mucho. Se queja del país, de la gente, del sistema y del hecho que no pudo conseguir mejor trabajo por no saber el idioma. Desde fuera, la solución para este problema es evidente. David debería aprender el idioma lo antes posible para poder obtener mejor trabajo y conseguir el éxito que desea. Pero no lo hace. Le echa la culpa al país, a su gente, a su sistema. Así que él prefiere estar mal pero libre de culpa antes de tomar la responsabilidad por su situación y cambiarla. Esto es importante en el momento en el que decimos cosas como no puedo porque o no es mi culpa porque nos robamos a nosotros mismos el poder de mejorar nuestra situación porque decimos que está fuera de nuestras manos. Pero si David dijera, tal y como estoy, no me gusta, quiero estar más contento, y se preguntara, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi situación? Entonces se haría cargo de su propio bienestar, sin juzgar, sin echar la culpa ni a sí mismo ni a nadie, simplemente aceptaría que él en ese momento puede elegir y cambiar para estar mejor. Así que si tu situación no te gusta, o la cambias o vives con ella, pero no te quejes, acepta que eres capaz de decidir y actuar. Simplemente pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para estar mejor? En este capítulo veremos cómo vencer obstáculos que te puedas encontrar sobre la marcha, dudas, fallos y bajadas de motivación. Por ejemplo, puede que hayas hecho estimaciones de tiempos surrealistas y ahora ves que no vas a poder cumplir. Puede que estés dudando si tus decisiones han sido correctas o simplemente puede ser que estés procrastinando mucho. Primero tendremos que aceptar que no somos perfectos y que cosas inesperadas pasan en la vida. A todo el mundo nos pasa a veces que al final nos damos cuenta que no podemos cumplir con lo que tenemos programado. A lo mejor no hemos pensado en la posibilidad de perder un avión o ponernos enfermos, o subestimamos el tiempo que íbamos a perder por el tráfico, o no dejamos suficientes huecos para hacer pausas y estamos cansados. Por eso tendremos que ir actualizando nuestras metas según nuestro avance. Me parece buena idea marcar momentos de control y ajuste en el calendario. Dependiendo de tu proyecto, márcate uno cada semana o uno al mes. Mira entonces por dónde vas y si tu planificación sigue siendo realista. Si no tienes estos momentos de ajuste, puede pasar que de repente te das cuenta que has perdido de perspectiva tu proyecto. Te puedes desmotivar y al final dejarlo por completo. Para que no pase eso, sigue actualizando tus objetivos. Los diagramas de Gantt me gustan mucho. Personalmente los uso para planificar mis proyectos. Son listas de tareas ubicadas en el tiempo y es fácil de entender entonces en qué punto estamos. Si quieres profundizar sobre este tema, te recomiendo que veas cursos sobre los diagramas de Gantt. Por supuesto, puedes usar cualquier otra herramienta como por ejemplo un calendario ordinario. Hay varios tipos de dudas. A veces dudamos de nosotros mismos y si somos capaces de conseguir nuestros objetivos. Otras veces dudamos de nuestras decisiones y metas. Sea lo que sea, dudar siempre es incómodo. Pero podemos usar esa sensación y convertirla en algo muy útil. Las dudas pueden ser esos momentos de ajuste para nuestras metas. Te puedes preguntar entonces, ¿qué es lo que realmente importa para mí? ¿Sigo interesado en mi objetivo? Las personas cambian y con ellas evolucionan también sus deseos. Por eso, la lista de tus metas no debe ser algo estático. Imagínate, por ejemplo, que estás a punto de comprar una casa con un pequeño jardín. Has ahorrado dinero durante mucho tiempo y ahora ha llegado el momento para hacer una oferta. Pero por alguna razón ya no estás seguro si realmente quieres esa casa. Ahora ves el jardín y todo el trabajo cortar el césped, regar las plantas y piensas que sería mucho más cómodo vivir en un piso. Que estés dudando de comprar esa casa es muy importante. Significa que tus deseos han cambiado, pero no has actualizado tus objetivos como corresponde. Esa duda entonces es una señal importante para ti, para comprobar si lo que estás haciendo realmente te llevará a donde quieres estar. A veces no dudamos de nuestras decisiones, pero sí de nuestra capacidad de conseguir el objetivo. Eso también es una señal que nos dice que tenemos que ajustar nuestro punto de atención. ¿En qué estás pensando si dudas de tus habilidades? ¿En tu meta y las mejores maneras de conseguirla? ¿O está tu mente ocupada con tu propia autoestima, tus debilidades y tus miedos? Si piensas mucho en la manera de llegar a tu destino, puede que en algún momento te preguntas ¿Pero esto va a ser posible? ¿Voy a poder? ¿Y si no funciona, entonces qué haré? Pero la preocupación no suele arreglar problemas. Así que tómate algunos momentos para no pensar en cómo vas a conseguir tu meta. Solo trata de crear una visión clara de tu deseo y disfrútala. Quita la presión. En ese momento no tienes que hacer nada. Solo vuelves a poner tu atención en tu objetivo. Esa sensación de duda es una señal para ti, que hay algo que ajustar. O es tu objetivo o tu punto de atención. O deberías cambiar las fechas y quitar algo de presión. O volver a crear una visión clara de tu meta. Fallar es inevitable. Aunque todo el mundo lo sabe, por alguna razón nos lo solemos tomar a pecho. Sabemos que de los fallos se puede aprender, que es normal que los cometamos. Pero aún así a nadie le gustan. Para mí, el mayor problema es que a veces gastamos mucha energía y tiempo juzgando y castigándonos a nosotros mismos. Pensamos cosas como, qué mal te sale todo, hay que ver qué tonto o tonta soy, y más frases diseñadas para bajarnos el autoestima. Entonces nos sentimos mal y hemos perdido tiempo y energía que podríamos haber usado ya para arreglar el problema. Viéndolo desde otro punto de vista, los fallos nos aportan informaciones importantes. Muchas veces, en el momento en el que te das cuenta que te equivocaste, piensas, debería haber hecho otra cosa, debería haberlo hecho de tal o cual manera. Entonces ya tienes varias nuevas posibilidades de acción, gracias a ese error que cometiste. Personas que trabajan en la investigación científica necesitan una resistencia muy alta contra el fracaso. Por ejemplo, un laboratorio tiene una hipótesis y quiere saber si es verdadera. Para comprobarla, diseña un experimento. El experimento falla, así que lo ajustan. Falla de nuevo y lo ajustan de nuevo. Ese proceso termina cuando o el experimento tiene éxito o el equipo de laboratorio decide rendirse. Esto se conoce como el método de ensayo y error. En la vida probamos algo nuevo y quizás tenemos éxito, quizás fallamos. Pero si sales de tu zona de confort y las cosas no salen como lo esperabas y quizás te equivocas, es porque has tenido el valor para hacer algo nuevo. Eres como el científico comprobando su hipótesis. Y gracias a esa experiencia, ahora sabes más y puedes ajustar tu experimento. Pero no pierdas ni tiempo ni energía enfadándote mucho contigo. No te hagas sentir mal a ti mismo por algo inevitable. Somos humanos y nos equivocamos también con cosas que ya deberíamos saber. Míralo como un experimento, sin juzgar. ¿Ha funcionado? Bien. Si no ha funcionado, pues inténtalo de otra manera. En este curso hemos hablado mucho de la motivación. Y todos los ejercicios que has aprendido sirven de una u otra manera para motivarte. A veces pasa que, aunque hayas marcado tu objetivo y realmente quieres llegar ahí, por el camino tengas que hacer cosas que no te gustan o te dan pereza. Y es completamente normal. Pienso que sería un poco raro que todos estemos motivados y con ganas de trabajar y cambiar todos los días. Nos hacen falta descansos. Como ya hemos hablado mucho de la planificación, acuérdate de dejar también huecos en tu calendario para recargar tus pilas. En mi tiempo en la universidad, me solía quejar mucho de no tener ganas de estudiar. Un día hablé con mi hermana mayor y le dije que me costaba mucho trabajo motivarme. Tenía un examen la siguiente semana y no sabía si hacerlo o no. Ella me escuchó pacientemente y al final me dijo lo siguiente. Toma una decisión. Sufres mientras no decides. Esta frase me hizo despertar. Me di cuenta que yo tenía la posibilidad de elegir, vaguear o estudiar, hacer el examen o no. En el momento en el que tienes ese bajón de motivación, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Hacer otra cosa por completo? ¿Te sientes mal o culpable si haces otra cosa? El problema que veo yo muchas veces en esas situaciones es que hay presión de fuera. Nos sentimos obligados y entonces nuestro instinto es huir. No queremos obligaciones. Pero te puedes preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero y qué me hace falta para llegar ahí? Si esta tarea realmente es necesaria para conseguir tu meta, te puedes preguntar ¿Voy a dejar que esta tarea me mantenga alejado de mi objetivo? ¿Voy a dejar que mi aversión a una tarea decida sobre mi éxito? ¿Quién decide entonces? ¿La tarea? ¿El ordenador? ¿El tráfico? ¿El tiempo? ¿O yo? Tú decides. Si prefieres hacer otra cosa, piensa cuáles serían las consecuencias y toma una decisión. Si vas a dar un paseo en vez de terminar tu trabajo, hazlo sin sentirte culpable. Has decidido, ajusta tu calendario y ya está. Y si eliges el trabajo, ese paseo puede ser tu premio después. No te digo que debes elegir la tarea. Lo que te digo es que te hagas cargo. Tú eres la única persona que conoce las consecuencias y tus propias necesidades. Así que decide por las razones que sean y reconoce tu decisión. Todo el mundo puede abandonar su zona de confort. Aún así, no todos lo hacen. Tu motivación para salir es que ahí fuera hay algo que quieres. Experiencias nuevas y éxito. Sabes que si lo logras o no, está en tus manos. Nadie te puede vivir tu vida por ti. Solo tú puedes decidir qué es lo que quieres y hacerlo. Los grandes éxitos se celebran a lo grande. Una carrera terminada, un nuevo trabajo, una boda. Todo eso es digno de una fiesta. De estos momentos hay bastante en la vida, pero no ocurren para nada a diario. Pequeños éxitos son los que logramos todos los días. Muchas veces sin reconocerlo. Le pasa a mucha gente que tiene una lista de tareas y cuando termine una tarea ya va corriendo a la siguiente. Y por la noche en vez de descansar, piensa ya en la lista del día siguiente. Si a ti te pasa algo parecido, sabes que eso puede ser un estilo de vida bastante estresante. Pero, ¿qué pasaría si te tomases un momento, y digo literalmente un momento, no tienen que ser diez minutos ni cinco, solo suficiente tiempo para parar y reconocer lo que has logrado? Puede ser durante el día o por la noche antes de dormir. Cuando logres una de tus metas en tu proyecto de salir de tu zona de confort, celébralo. Haz algo simbólico y si solo es tomarte una taza de café, poner tu canción favorita, darte una palmadita en el hombro o lo que se te ocurra, lo importante es que te tomes ese momento, que pares y reconozcas tu esfuerzo. Hemos llegado al final de este curso y espero que puedas aprovechar las ideas y los ejercicios que he compartido contigo. Podemos abandonar nuestra zona de confort por obligación o por decisión nuestra. Si nosotros mismos nos hacemos cargo, decidimos en qué dirección salimos. Por tanto, nosotros elegimos el destino y tenemos la oportunidad de realizar nuestros deseos. Así que no tiene que significar que hagamos cosas que no nos gustan. Al revés, si tú eliges salir de tu zona de confort para conseguir lo que quieres, tienes la mejor motivación posible. Puedes buscar actividades que disfrutar y experimentar con todo lo que has aprendido en este curso. Sigue a tu curiosidad y descubre maneras de lograr tus objetivos. Es hora de parar este vídeo y hacer algo que nunca antes has probado. Gracias. Gracias.